¿Cuáles son las cualidades y las virtudes de este equipo alemán? Un gran recambio que es Klose, que tiene una mitad de la cancha con Sebastian, con Kedira, con Kroll, que parece que son una gente maravillosa, que maneja muy bien la pelota y un monstruo en la portería que se llama Manuel Neuer. Porque esta Alemania ha cambiado su formato tradicional por años, es decir, es un equipo que toca la pelota bonito, la circula. ¿De dónde viene ese cambio en los alemanes? De la llegada de Guardiola, me parece que ha influido mucho en el manejo y en la selección se ve porque termina jugando a un fútbol bonito, un fútbol virtuoso, que llegan al costado y que buscan siempre la variante o los tiros de afuera. No es una Alemania como antes de lucha, de overhaul, que tiraban centro y que iban con todo. Platicarán los alemanes que ellos en la cancha de Brasil, en la segunda oportunidad de una Copa del Mundo que se enfrentaban con los brasileños, los eliminaron en una semifinal metiéndole siete. Solamente dos veces se habían enfrentado, una había sido en la final de Corea y Japón y le habían ganado el equipo brasileño 2 a 0 con los goles de Ronaldo. Y bueno, ahora se hizo la historia, golea nada menos que al dueño de casa, a Brasil, a su gente y esto que más igual que cuando fue a Uruguay, creo que esto es un masazo, un maracanazo para la historia del fútbol brasileño.